Muy buenas a todos chicos como estáis bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo en el canal y como no estoy haciendo esta vez la serie de subir al nivel 30 desde el nivel 20 a nuestro nuestra cuenta así que vamos a ver que tal sale esta partida vamos a estar con G vale y vamos a jugar como no con proyecto G ya que la tenemos así que vamos a empezar la partida tenemos Ashe, Talon, Camille, Miss Fortune y nosotros con G vemos contra que vamos a jugar no sabemos aún exactamente contra quien vamos a jugar así que vamos a ver si hay un poco de suerte y nos tocan pues jugadores que no sean demasiado chungos para poderlos pues como podríamos decir reventar mejor dicho no hay palabra mejor dicho que esta así que como no y también sigo aquí con mi trozo de chocolate en mano vale y a ver si podemos pues pues eso cargarnos a más de uno y poder terminar la partida con una gran victoria últimamente estamos teniendo bastante suerte pues porque ay 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 lo que estoy viendo no me gusta en absoluto estamos teniendo bastante suerte por la simple razón de que los jugadores que estábamos jugando pues eran pues podemos decir más manquitos que buenos y aparte nosotros éramos su anticlase o sea que para nosotros era fácil reventarlos pero justamente hoy en esta partida pues nos ha tocado al uno de los que más asco me da en este juego Kenen no puedo con Kenen no lo puedo ni ver siempre que juego con Kenen me toca las narices y la verdad es que odio que me toquen las narices así que voy a intentar no meterme con él porque tengo todas las de perder por la simple razón de que él es mi anticlase Garen es un tanque por lo cual me puede reventar fácilmente si lleva armadura buena Diana pues exactamente no te puedo decir como sería contra mí pues porque he jugado poco contra ella así que no sé voy un poco a ciegas menos con Kenen y con Garen no podemos llamarlo pero bueno vamos a probar suerte vamos a ver si si a lo mejor yo no puedo con ellos pero a lo mejor mis compañeros me pueden dar un poco de apoyo y de soporte para poderlos reventar poco a poco así que vamos allá ya hemos comprado y para empezar como no siempre que juego con jungla compro el machete de cazador vale que es el que tenemos aquí tres pociones y como no el totem de guardián aunque después la mayoría de veces no lo utilizo pero lo compro así que una vez tengamos ya esto y consigamos pasta vamos a comprar esto vale el talismán del cazador y después el sable de escaramuza para después poder comprar el la navaja de sangre para poder dar más daño a los monstruos y poder robar más vida de acuerdo poco después iremos a por las grebas berserker que nos dará un 35% más de velocidad de ataque y eso para nosotros es muy muy bueno nosotros somos daño y velocidad de ataque y después iremos a por esto hoja del rey arruinado empezaremos primero por aquí compraremos esta espada larga y el cetro vampírico después compraremos este otra espada larga e iremos a por el sable de las agujas estancadas y después ahorraremos hasta que podamos comprar esto de golpe vale la cuestión es esa ir cogiendo pasta pues para ir poco a poco ir pues reventando los monstruos etcétera y poder ir así avanzando y poder pues cargarnos lo bastante bastante fácil vale así que vamos a ir poco a poco vamos a ir pues matando a estos bichos y a ver si podemos ir avanzando como os estoy diciendo no quiero repetirme demasiado para no ponerme tampoco demasiado plasta y así que vamos allá yo lo primero que hago es pedir ayuda para cargarnos a este ya que somos jungla y como os lo digo siempre os lo digo siempre porque hay veces que la gente pues no ve todos los vídeos entonces a lo mejor este puede ser la primera vez que me vea alguien jugando al lol así que para que no puedan decir uy por qué mata este primero y no se carga primero al otro pues por eso porque me cargo primero a este porque este me da un buffo que me va a dar mana y yo con el mana pues tengo que tener mana para poder seguir avanzando porque si yo sin mana no sirvo para nada vale nosotros funcionamos con la barra de mana si no tenemos mana no podemos lanzar ataques vale solo podríamos lanzar el ataque básico y sin un buen ataque pues no valemos nada ya se han cargado a talón y vamos mal vale vamos a por esto a ver que pasa pum 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 voy a curarme un poquito hasta que se me recupere el aplastar chup 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 vale vale venga no te revienten que no te revienten vale perfecto vale tenemos 500 y pico este uno no voy a enfrentarme a él porque no tengo suficiente vida voy a recuperarme y de paso voy a comprarme algo ya aquí ya podríamos comprarnos a ver podríamos comprarnos aquí esto vale nos faltaría aún pasta para poder comprarnos la parte superior pero bueno que nos faltan pues nos esperamos mientras se nos carga la vida a tope y tal que nos faltan 30 monedas pues nos esperamos y nos la llevamos ya comprada vale perdonadme estoy un poco mal de la garganta pero bueno vamos a ello 5, 4, 3, 2, 1 y compramos esto nos vamos para arriba y nos vamos aquí venga talón no te la juegues tío no te la juegues es que macho solo hace que darle de zampar a esta ay y ahora dice que es el lag claro todo dice lo mismo bueno da igual la cuestión es que si le va dando mucho de zampar al final la va a petar de una forma que no vamos a poder con ella luego vamos es un subido de nivel vamos ahora a coger otra vez esta vamos a cargarnos los tíos de piedra bueno y ahora coge y se pira muy bien a ver esta como va pues ya se ha comprado varias cosas vale y eso no me gusta un pelo esta hace mucho daño porque está muy chetada vale así que tendremos que ir con mucho cuidado vale la ha chetado el tío este vale No tengo maná A tomar por saco, vale Vale, me lo he cargado Me ha dado dinero, vale, me ha dado un 300 Voy a poder comprar las berserkers enteras De golpe Y me va a sobrar apenas nada 30 monedas, vale, pues nada Lo próximo van a ser esto, vale Así que nos vamos para acá ¿Cómo van por aquí? Bueno, aquí va bastante bien parece ser Esta tía es muy rara, eh Esta tía es muy rara Es muy fea además Bueno, vamos a cargarnos a los chuchos Una vez nos carguemos los chuchos Vendremos aquí y nos cargaremos Al tío que nos dará el buffo Del maná Y después pues ya nos cogeremos Y nos iremos a cargarnos al otro Al de enfrente Al sapo ese Me parece un sapo Vale Tenemos a este muerto Vamos a ver Vamos a ver Un invocador ha dejado la partida Vamos bien, vamos bien, vamos bien Nos vamos chetando poco a poco Intentan forzarnos a ir ahí A por ellos Vale Vamos a comprarnos ahora esto Y si nos da No, no nos dará Por poco Bueno, nos llevamos esto Y a la próxima nos llevaremos esto Vale Ahora nos vamos a venir aquí Esto está a punto de salir Vale, así que ¡Ay! 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 Ha muerto un enemigo Ha muerto un enemigo Vale La verdad es que va bastante bien El tema Este tío solo hace que darle de comer a este macho Se acabó Joder macho Jobar 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 Así no hacemos nada Si no hacemos nada Porque solo hacen que darle de zampar Darle de zampar Darle de zampar Y nosotros De momento zampamos poco CualBear ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! ¡Ah, ah, ah! Equipo... Joder, macho Le estoy diciendo ¡Ataca ese! ¡Ataca ese! Se ve que lo estoy atacando Y no es para atacar ¡Pfua! Madrecita Ya están empezando a liarla ¡Ay, Dios mío! Por favor Ahora... Destrucción enemiga Cabe la madre ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Jolines Cago en la leche Es que esta tía está muy chetada, tío Que no voy a rendirme, tío Rendirse no ¡Vamos! Me voy para allá Y esta torrella ha sido muy fuerte Un racha de enemigo Ha muerto un enemigo Un equipo destruyó Un video Un reto True Un reto Un reto ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¡Venga! 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 No te confieres. No te confieres. No te confieres. Vamos para allá. Era lógico. Vale, esta puede ser que caiga en breve. Vale. 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 ¡Suscríbete! Vale, nos hemos metido en la cocina de guay. Ahora, tenemos que comprarnos esto para que nos dé 100 de armadura más. A ver este que nos da, 40 de armadura, este que nos da 500 de vida y 50 de armadura. ¡No! 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 Vale. ¡No! 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 No puedo ya con este Está muy chetado Muy chetado Muy chetado Voy a acumular pasta Vale, vale, vale Ahí, reventarlos Ahí Muy bien Muy bien Muy bien Olé ahí Perfecto, gente Otro que cae Perfecto, gente Ahí, ahora falta esta No No hagáis esto El Talon muere también Se lo van a cargar Porque está ahí a FK Y manda narices Pfff Ha 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 Jolines, tío Jolines, tío Jolines, tío Jolines, tío Jolines, tío Hola Hola, 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 hola Perfecto, gente Ahí, ahí estamos Full, full, full a esta Full a esta Aún se ha cargado a uno La madre que la trajo Es que es muy fuerte Pega mucho esta Vale, lo bueno es que ya no hay torretas Ya no tienen ni una torreta Lo tenemos bastante fácil A la hora de ganar esta partida Vale Lo podríamos Se han rendido Ja, ja, ja Geniales Se han rendido O lo hemos roto No, 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 no Lo hemos roto Se lo hemos roto Qué bueno Bueno Una partida que parecía perdida Parece ser que al final Ha salido victoriosa Vale Ha salido bastante buena la partida Vale Una partida brutal Aunque Brutal en el plan de que Íbamos perdiendo Es más Ellos han matado muchas más veces que nosotros Y hemos generido Hemos ganado Vale Así que Ha valido la pena Ha valido la pena la lucha Así que Nos vemos En otra partida Chicos Hasta luego